Al hacer un balance a cuatro años de la reforma en comunicaciones, el presidente Enrique Peña Nieto indicó que mientras otros países se cierran al uso de las tecnologías, México es un país abierto que busca que su sociedad tenga acceso a estas herramientas. Hace cuatro años, México precisamente se atrevió a proponer un nuevo paradigma e iniciar una profunda transformación en este importante sector de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Lo hicimos conscientes de que los cambios tecnológicos en marcha nos exigían establecer las bases de un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la conectividad y en la tecnología digital. No haber cambiado habría sido irresponsable, habría significado condenar a México al rezago, habría implicado privar a la población, en especial a niños y jóvenes, de los beneficios de la era digital en su vida diaria. En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Ejecutivo Federal destacó que en los últimos cuatro años el sector de telecomunicaciones ha crecido a una tasa anual del 10%. Esto es casi cuatro veces superior al de la economía en su conjunto. Gracias a que hemos derribado barreras para la inversión, en esta administración se han destinado recursos privados por más de 230 mil millones de pesos a infraestructura de telecomunicaciones. Esta evolución no es casualidad. Los empresarios del ramo advierten las ventajas de un sector que ahora está mucho más abierto a la competencia y a la innovación. Un sector que además cuenta con la certeza de ser regulado por una institución autónoma y técnicamente sólida, como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El primer mandatario afirmó que el México de hoy es diferente al de hace cuatro años. En este corto periodo se han incrementado en más de 60% el número de usuarios de Internet en el país, pasamos de 40 a 65 millones, lo que permite que hoy el 80% de nuestros jóvenes estén conectados a la red. En el mismo periodo se incrementó en 20 millones el número de mexicanos con teléfono celular. Hoy en día, 80 millones de nuestros con nacionales utilizan a esta tecnología, que es además el medio preferido para acceder a Internet. Gracias. También reconoció el papel que han jugado las cámaras de la industria electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la información. El presidente de la República manifestó que el mayor logro de la reforma en telecomunicaciones es la reducción de la brecha entre quienes tienen acceso a la tecnología digital y aquellos que no la habrían tenido. Destaco tres aspectos puntuales. El primero, con el programa México Conectado, se puede acceder a Internet gratuito de banda ancha en más de 100 mil espacios públicos. Segundo, la red de centros de inclusión digital Puntos México Conectado, a donde asiste precisamente Alison, ha sido además esta red de centros recientemente galardonada por el organismo de telecomunicaciones de Naciones Unidas, ofrece en sus 32 centros estatales educación y capacitación en tecnologías de la información. Y tercero, la transición a la televisión digital liberó la banda de 700 MHz. Con información de Araceli Rivera, Notimex.